El AK-47 es el fusil de asalto más legendario de la historia, de eso no hay ninguna duda. Esta arma de origen soviético será recordada por siglos y siglos por venir debido a su gran impacto en las últimas décadas de la historia de la humanidad. El Kalashnikov y sus variantes han sido la base e inspiración para el desarrollo de muchas otras armas que son usadas en conflictos modernos y por fuerzas del orden de múltiples países. El AK-47 se ha ganado una mala reputación por estar comúnmente asociado con narcotraficantes, tiranos, rebeldes, extremistas o guerrilleros. Sin embargo, te sorprenderá saber que en países emergentes de África, Medio Oriente y Asia, este fusil es uno de los símbolos de la lucha contra la opresión y una prueba irrefutable de la primicia del ingenio humano ante la superioridad tecnológica del enemigo. No esperemos más, ponte cómodo, abróchate el cinturón y prepárate para conocer 50 cosas que debes saber del fusil de asalto AK-47. Número 1. El AK-47 está clasificado como un fusil de asalto soviético que funciona bajo un sistema de recarga accionada por gas. Además, es un arma de disparo selectivo, por lo cual un tirador puede cambiar del modo semiautomático de un solo disparo al modo automático tan solo con el clic de un gatillo. Número 2. El fusil de asalto más famoso del mundo fue inventado por el teniente general Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, quien fue un ingeniero militar y destacado diseñador de armas de fuego soviético y ruso. Kalashnikov murió en 2013 en un hospital donde fue internado el 17 de noviembre debido a una hemorragia gástrica en la ciudad de Isheps. Número 3. El nombre original y en ruso del AK-47 es Aptomat Kalashnikov o Brasta Goda, haciendo referencia a que es un fusil automático y es un modelo creado en el año 1947. Número 4. El primer fusil Kalashnikov fue producido en 1947. El AK-47 se convirtió rápidamente en el fusil de asalto estándar del ejército de la Unión Soviética y luego del ejército ruso desde 1949, por lo que su creador Mikhail Kalashnikov fue galardonado con el premio de Stalin y la Orden de la Estrella Roja. Número 5. Mikhail Kalashnikov, quien era un comandante de tanque durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó su carrera como diseñador de armas a los 29 años después de una lesión en el hombro durante la Batalla de Bryansk. Durante su estancia en el hospital en 1942, escuchó a los soldados heridos quejarse de los obsoletos y poco fiables fusiles soviéticos, por lo que decidió inventar un arma nueva mientras que se recuperaba de sus heridas. Número 6. Una de las razones principales por las que el Kalashnikov continúa siendo una de las mejores armas es porque es la culminación de una combinación de algunas de las armas más exitosas de la historia. Se tienen datos de que incorpora las mejores características de la carabina semiautomática americana M1 Garand, el fusil Remington modelo 8 diseñado por el legendario armero John Browning, parte del sistema del Stormgeber 44 alemán considerado el padre de los fusiles de asalto así como nuevos avances técnicos y de ingeniería que el mismo Kalashnikov aportó al arma en gran medida. Número 7. El AK-47 es el arma con más variantes y copias en el mundo, sin embargo todas estas versiones coinciden en tener los clásicos cargadores curvos de 30 municiones que caracterizan la capacidad de fuego del arma. Número 8. El alcance óptimo de un AK-47 es de 300 metros y es bastante preciso esa distancia. No obstante un tirador profesional y de élite puede dar en el blanco a una distancia de hasta 800 metros. Además existen vídeos en internet donde tiradores logran dar en el blanco a 500 metros utilizando únicamente las miras de hierro del arma, algo completamente fuera de lo común. Número 9. El AK-47 es conocido por su poder de penetración. Sus proyectiles pueden atravesar sin problemas paredes o incluso la carrocería de un vehículo. Se necesitan avanzados blindajes y protecciones para que la munición de este fusil soviético no produzca daños graves. Número 10. El AK-47 está catalogado como el fusil de asalto más vendido ilegalmente en el mundo. Además expertos estiman que un 90% de todos los Kalashnikov del mundo son de fabricación ilegal y violan los derechos de autor. Con base a investigaciones se han descubierto talleres automotrices que fabrican fusiles AK-47 por tan solo 100 dólares. Número 11. La vida útil de un AK-47 oscila entre 6.000 y 15.000 rondas. Disparar más rondas a una alta cadencia reducirá la vida útil del arma porque hará que se caliente y se desgaste. Sin embargo, lo más importante es mantener un fusil en buen estado y darle mantenimiento de forma constante para mejorar su rendimiento y durabilidad óptima. Número 12. En el mundo hay unos 75 millones de AK-47 en uso activo y esa solo es la figura legal. Michael Hodges, en su libro AK-47, La historia de un arma estima que hay hasta 200 millones de fusiles Kalashnikov en circulación en todo el mundo. El equivalente a uno por cada 38 personas. Número 13. El AK-47 tiene uno de los sistemas de tiro, recarga y desarme más simples de todos. Razón por la que estas armas pueden ser operadas con facilidad por niños. Es por eso que en noticias, documentales, videos o imágenes podemos ver niños guerrilleros y de organizaciones criminales o rebeldes utilizándolos. Número 14. Debido a su bajo nivel de precisión en comparación con otros fusiles de asalto inventados a mediados de la década de 1940, el AK-47 corría el riesgo de ser rechazado por la Comisión de Juicio soviética. Sin embargo, este fue aceptado solamente por una razón principal, su fiabilidad. De hecho, años más tarde se produjo el fusil de asalto TKB-517, el cual era más fiable, más preciso, más fácil de producir y mantener que el AK-47. Solo que este fue rechazado debido a que el AK-47 ya había ganado mucha pertenencia y orgullo entre los militares rusos. Número 15. El AK-47 original disparó un cartucho sin marco de 7.62 por 39 milímetros. Esta bala fue introducida por los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial en respuesta a las balas modernas utilizadas por otros países. El cartucho de 7.62 milímetros siguió siendo el cartucho militar soviético estándar hasta la década de 1970 y todavía se utiliza ampliamente y se hacen desarrollos de nuevas armas para su uso. Número 16. La durabilidad, el bajo costo de producción y la facilidad de uso son las características que aseguraron el éxito global del AK-47. La fiabilidad y eficacia del fusil Kalashnikov durante las tormentas de arena, lodo, lluvia e incluso debajo del agua vencen las capacidades de otras armas mucho más modernas. Número 17. En México el fusil de asalto AK-47 es apodado como cuerno de chivo debido a la forma curva de los cargadores, similar a los cuernos de una cabra macho conocido como chivo. Los cuernos de chivo son una de las armas predilectas de los cárteles que se dedican al tráfico de drogas y otros ilícitos. El gobierno mexicano ha decomisado una gran cantidad de este tipo de armas cuando ha tenido enfrentamientos con los cárteles. Además es frecuentemente nombrado en canciones alusivas a los narcotraficantes conocidas como narcocorridos. Número 18. El arma es tan solicitada por cientos de países que llegó un momento en que los soviéticos no pudieron cubrir la demanda. Es por eso que empezaron a entregar licencias de producción a unos 30 países para producir los fusiles en su territorio, entre ellos China, Israel, India, Egipto y Nigeria. Número 19. Con un mecanismo que dispara unas 600 balas por minuto, el AK-47 es claramente capaz de lanzar al aire muchas más balas de las que puede transportar. Es una tasa de fuego que sólo podría igualar a la cadencia de ametralladoras pesadas de la Primera Guerra Mundial en un arma de tan sólo una fracción de su peso. Número 20. La adquisición de esta arma en la mayoría de países es ilegal, por lo que las personas recurren al mercado negro para conseguirlo. Obviamente su precio varía dependiendo la zona geográfica. Sin embargo, un reporte de Global Financial Integrity muestra que el precio global promedio de un AK-47 es de 1.300 dólares, pero en países como Afganistán puede bajar a 600 dólares y en la frontera entre México y Estados Unidos puede costar unos 1.200 dólares. De hecho, un modelo auténtico tiene un costo de 1.200 dólares en Pakistán, pero un modelo producido localmente allí puede obtenerse por tan sólo 150 dólares. Hoy en día también es posible obtener un AK-47 a través de la red oscura, donde los costos típicamente oscilan entre 2.800 y 3.600. En algunos países de África como Sudán del Sur, hace algunos años era común intercambiar vacas por fusiles de asalto AK-47. Número 21. A partir de 2007, un AK-47 de fabricación rumana podía comprarse en Estados Unidos por unos 350 dólares, mientras que otros modelos más modernos pueden llegar a costar hasta 1.395 dólares, similar al precio de una laptop de gama alta. Número 22. Los AK-47 han causado más muertes que el fuego de artillería, ataques aéreos, ataques nucleares y ataques biológicos y químicos en toda la historia combinados. Aproximadamente 250.000 personas pierden la vida cada año por las municiones de fusiles Kalashnikov. Número 23. Increíblemente, durante la guerra de Vietnam, muchos soldados estadounidenses desecharon sus fusiles automáticos M-16 para sustituirlos por fusiles soviéticos AK-47 de miembros caídos del Vietcong. Esto se debió a la queja de los estadounidenses de que sus poderosos M-16 se trababan en zonas fangosas y no eran nada fiables mientras llovía. En resumidas palabras, en plena guerra resultaba ser más efectivo un viejo AK-47 que sus propias y modernas armas. Número 24. Los padres en algunos países africanos nombran a sus hijos Kalash en honor al fusil de asalto Kalashnikov según un documental de Channel One de Rusia. ¿Qué tal te eso en este nombre? Número 25. Con la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania se convirtió en esos momentos en el mayor suministrador de armas para el mercado negro global. De los vastos almacenes ucranianos equipaban todo tipo de grupos rebeldes de Sudán, Mali, Líbano, Somalia, Yemen y más recientemente grupos rebeldes y extremistas de Libia, Siria e Irak. Número 26. El destacado jugador ruso de baloncesto, Andrei Kirilenko, nacido en la ciudad de Ishhevsk, la cual alberga la primera fábrica de producción del fusil Kalashnikov, ha jugado bajo el número 47 en la Liga Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, conocida comúnmente como NBA y recibe cariñosamente el apodo de AK-47. Número 27. La primera vez que el AK-47 fue visto por personas occidentales fue en 1953 para aplastar los levantamientos en Alemania Oriental y en 1956 cuando las tropas soviéticas lo utilizaron para reprimir la revolución en Hungría y detener a los civiles que intentaban cruzar las fronteras del telón de acero. Número 28. En 2006 el expresidente venezolano Hugo Chávez recibió su primer cargamento de 100.000 AK-47. En 2012 Chávez anunció el inicio de la producción de la primera fábrica de AK-47 en el hemisferio occidental de su país. Número 29. El reglamento de las fuerzas armadas rusas sobre el desarme del fusil de asalto AK-47 indica que un tiempo de 13 segundos es excelente, de 14 segundos está bien y 17 segundos es satisfactorio. Además el montaje será excelente si se hace en 23 segundos, viene en 25 y será satisfactorio en 30. Para la evaluación positiva hay que llenar el cargador curvo de 30 cartuchos en un lapso de 30 a 45 segundos. Número 30. En julio de 2009 un concesionario de automóviles de Missouri, Estados Unidos, llamado Mark Mueller ofreció un AK-47 gratis a los clientes que le compraran un automóvil. Este enfoque fue adoptado debido a la caída en las ventas de vehículos en Estados Unidos y la oferta consistía en que si se adquiría un vehículo ya sea nuevo o usado, el cliente se llevaría un AK-47 de regalo. Los AK que Mark Mueller ofrecía eran fabricados bajo licencia en Carolina del Norte por la compañía I.O. Incorporated. Número 31. Sí, el Kalashnikov es un arma excelente y se ha convertido en uno de los símbolos de la revolución y de la lucha por la independencia. Sin embargo, la plataforma sobre la que se construye el Kalashnikov no es única. Los checos con su rifle de asalto SA-BZ-58 presentaron antes soluciones técnicas similares, pero por supuesto no iguales. Número 32. Unos 50 ejércitos permanentes utilizan el AK-47, incluidos los de Egipto, Cuba, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Siria, Angola, Marruecos, Zimbabue, Irán e Irak. Número 33. El AK-47 original era rígido y demasiado pesado. De hecho, es inusual encontrar un AK-47 real. La mayoría de las armas producidas por la Unión Soviética y enviadas al extranjero son AK-M o AK-74. La diferencia se nota por el cañón. El AK-M utiliza un freno de boca, mientras que el AK-74 tiene un supresor de flash. Número 34. Un fusil de asalto Kalashnikov recubierto de oro formaba parte de la colección de armas del difunto dictador iraquí Saddam Hussein. Este fue encontrado por tropas americanas después de la invasión de Irak en 2003 y estaba ligeramente usado. Igualmente a varios capos del narcotráfico como Joaquín, el Chapo Guzmán, se les han incautado AK-47 con incrustaciones de oro y diamantes. Número 35. En la víspera de Navidad de 1989, Charles Gankai Taylor invadió la capital iberiana de Monrovia con 100 soldados armados principalmente con AK-47. Realizó con éxito un golpe de estado y mantuvo al país en su poder durante seis años, armando adultos y niños con fusiles AK-47. Sí, Charles Gankai es el mismo que está personificado por Iamun Walker en la película El Señor de la Guerra. Número 36. El inventor del arma, Mikhail Kalashnikov, solo ganó un sueldo por crear el AK-47 y nunca recibió regalías por su creación. Sin embargo, le sacó provecho a otra enorme exportación rusa, el vodka. Mikhail le permite a múltiples marcas de vodka anunciadas como Kalashnikov utilizar el nombre bajo regalías. Estas botellas usualmente vienen selladas con su nombre y rostro. Además, en los últimos años de su vida, Mikhail Kalashnikov hizo la mayor parte de su dinero haciendo apariciones como celebridad en ferias de armas. Número 37. César López, un artista colombiano, inventó un híbrido del AK-47 y una guitarra, denominando al instrumento escopetarra, del cual entregó ejemplares a varios músicos latinoamericanos e incluso a la ONU que lo expuso durante la conferencia sobre desarme en 2006. Está claro que César necesita unas buenas clases de categorización de las armas de fuego. Número 38. Los primeros AK-47 llegaron a las unidades del ejército soviético en junio de 1949. Al principio se trataba de un secreto militar. Se transportaban en fundas especiales y los portadores firmaban un documento por el que se comprometían a mantener el secreto sobre el arma. Igualmente, los cartuchos se mantenían como un secreto y se recogían cuidadosamente tras las prácticas de tiro. Número 39. En 2004 y 2005, más de 350 mil fusiles de asalto AK-47 y armas similares fueron sacados de Bosnia y Serbia para ser entregados y utilizados en Irak por mercenarios que trabajaron para el Pentágono. Este suministro de armas fue aprobado por la OTAN y las fuerzas de seguridad europeas en Bosnia. Número 40. El periódico francés Liberación destacó el AK-47 como el invento más importante del siglo XX, dejando atrás la bomba atómica y el vuelo espacial tripulado. Número 41. En 1974, Mikhail Kalashnikov diseñó una nueva versión del fusil de asalto, lo que sería el hermano menor del AK-47, el AK-74. Su peculiaridad era el calibre y por consiguiente el cartucho. El desarrollo del nuevo fusil se debe a los planes del ejército de pasar a un cartucho de menor calibre, vista la experiencia de desarrollo y uso en combate del cartucho estadounidense 5.56 por 45 milímetros. El alcance efectivo del AK-74 aumentó de 400 a 500 metros en comparación con el AK-47, mientras que la fuerza letal se redujo de 1.500 a 1.350 metros. El AK-74 fue utilizado por primera vez por las tropas soviéticas en la guerra de Afganistán en los años 80. Número 42. Las monedas dedicadas a Mikhail Kalashnikov y su creación se emitieron no solo en Rusia, sino también en un lugar tan tranquilo como Nueva Zelanda, que marcó el 60 aniversario de la creación del famoso fusil con piezas especiales de 2 dólares neozelandeses. Número 43. El Kalashnikov AK-12, llamado anteriormente AK-200, es uno de los nuevos fusiles de asalto rusos derivados del fusil AK-47. A finales de septiembre de 2013, el AK-12 fue aprobado por el ejército ruso. Sin embargo, hoy en día ya está entrando al mercado la versión más moderna del legendario AK-47, el AK-103, el cual es mucho más manejable en ráfagas de tiro o en semiautomático gracias a su compensador. La culata es plegable y el arma utiliza materiales modernos que la hacen mucho más ligera y cómoda para el transporte. Países como Rusia, Venezuela, Uruguay, Panamá, Libia e India ya han empezado a dotar a sus fuerzas del orden con este AK-47 super actualizado. Número 44. El fusil automático Kalashnikov está representado en varios símbolos patrios y de organizaciones del mundo. En la bandera de Mozambique representa los combates del pueblo por la independencia del país. Aparece también en el escudo de Zimbabue, en el escudo de Timor Oriental desde el año 2007, en la bandera de la organización islamista Hezbollah, en el escudo de la Guardia Revolucionaria de Irán y en el escudo del grupo nigeriano Ansarú. Número 45. Existe una marca de vodka llamada Kalashnikov Red Army que envasa sus botellas en forma de una réplica de vidrio del legendario fusil de asalto soviético. Además viene con una botella en forma de granada que también incluye más vodka, así como seis vasos de tragos. Todo esto va dentro de lo que parece ser la réplica de madera de una caja de municiones. Número 46. Un ejemplo del alcance global del AK se pudo ver en la década de los 80 en El Salvador. Las fuerzas gubernamentales que luchaban contra los guerrilleros comunistas se encontraban eventualmente en manos de los rebeldes variantes del AK provenientes de Corea del Norte, Alemania Oriental y Yugoslavia que utilizaban municiones provenientes de Cuba. Número 47. Egipto tiene un especial aprecio a esta arma y no es de extrañar que los haya acompañado en la mayor parte de sus conflictos modernos y contemporáneos. Egipto inmortalizó el AK-47 al construir un monumento gigante de un fusil Kalashnikov en la península del Sinaí. Número 48. Las fuerzas militares y especiales de más de 100 países de todo el mundo están armados con fusiles de asalto AK-47, el cual sigue siendo considerado un arma de alta fiabilidad y poder. Número 49. Es impresionante la forma en que esta arma se ha ido distribuyendo en todo el planeta. Por ejemplo, el ejército de Vietnam del Norte usaba AK rusos, chinos y norcoreanos. Los Kalashnikov polacos fueron enviados a los contras nicaragüenses. Los Kalashnikov de Alemania Oriental fueron a parar en Yemen. Los AK rumanos armaron a los kurdos. Los AK-47 rusos y búlgaros suministraron a Ruanda. Los estadounidenses le entregaron Kalashnikov chinos y egipcios a los muyahaitines antisoviéticos de Afganistán. Y hasta la fecha muchos Kalashnikov chinos siguen siendo abundantes en países como Uganda y Sudán. Número 50. Muchos países pensarían que Mikhail Kalashnikov se sentiría culpable de haber creado un arma tan mortífera y usada para tantas atrocidades. Sin embargo, él argumenta que duerme tranquilo por las noches sabiendo que no creó el Kalashnikov para generar más violencia, sino para defender su patria. Y que los culpables son los políticos que no llegan a ningún acuerdo y prefieren recurrir a la violencia. Palabras suyas dichas en el año 2007. Vaya, esos han sido 50 datos del arma más legendaria de todos los tiempos. ¿Cuáles te han parecido más impresionantes? Déjame saber en los comentarios. Suscríbete y disfruta más contenido como este. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay contenido nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.